Además de mucho glamour, moda, brillo y estilo, el Met Gala de este año nos trajo mucha información. Por ejemplo, Celine Dion apareció por primera vez en un evento de esta magnitud, con un look completamente diferente al que nos tiene acostumbrados, resumiendo los detalles de su vestido. A su llegada al evento, Madonna golpeó accidentalmente a su asistente con la estola y más tarde se peleó por esta con Sarah Paulson antes de posar para los fotógrafos, justo cuando Kylie Jenner pasaba por ahí para hablar de su nuevo programa de televisión por cable. Yo creo que va a ser distinto a Keeping Up, es así como que una docu-serie muy tras cámaras de lo que la gente no sabe que sucede en mi vida, mi vida personal, también mi ética de trabajo y Kylie Cosmetics, mi línea de cosméticos. Nicki Minaj habló de la polémica que generó el adelanto que compartió de su video Regretting Your Tears, que fue considerado demasiado erótico. Katie Holmes llegó al evento con un misterioso hombre, pero de inmediato dejaron claro que se trataba de Zach Posen, reconocido diseñador de celebridades, considerado uno de los mejores de la industria. Es demasiado divertido, estamos pasándola muy bien. ¿Y qué va a pasar después? No sé, ¿qué vas a hacer tú? Pero fue la modelo Hillary Baldwin quien reveló todo lo que ocurre en las fiestas de esta gala de moda cuando todos están cenando. ¿Qué pasa en el baño? Porque muchos dicen que la fiesta está ahí. Bueno, yo creo que todo el mundo se congrega allí porque hay un solo baño durante toda la cena y ahí entonces todo el mundo conversa y se toma fotos. ¿Y permiten a chicos ahí? El año pasado nos metimos en problemas porque todo el mundo estaba entrando saliendo, chicos también en el baño de mujeres, todo el mundo estaba fumando allá adentro y uy, nos metimos en problemas. Yo soy Héctor Vargas, continúa, instale el sol. Eso sí es modernidad, hombres y mujeres en el mismo baño. Así hay antros, ¿eh? En donde son compartidos los baños, unisex. Ah, qué bonito. O sea, entra un señor y entra una señora o entran dos señores o qué? O dos señoras. De todo pasa ahora en día. Está bien.